Al llegar al gobierno de la República, al gobierno de México, mi compromiso siempre es y siempre será no traicionar nuestros principios y nunca traicionar al pueblo de México, jamás. Muchas gracias a todos, a todas. ¡Muchas gracias! ¡Que vivan Zacatecas! Se llenan los medios de comunicación dando estas noticias. Dije que se trataba el 2024 de dos ejes fundamentales. El primero, continuar con la cuarta transformación de la vida pública de México. Y el segundo, pues que ya era tiempo de mujeres. Y ahora empiezo por este segundo. No saben la fuerza que tiene el que las mujeres se movilicen en nuestro país. Y hoy estamos más movilizadas que nunca. Porque como dije el día que tomé posesión, no llega una mujer a la presidencia, llegamos todas las mujeres mexicanas. Cuando llegué a la presidencia, al siguiente día, un cómico quiso burlarse de que llegó una mujer a la presidencia. Dijo, llegó un ama de casa a la presidencia. Como si las amas de casa no hiciéramos un trabajo arduo por nuestras familias, por nuestros pueblos, por la nación. Y entonces dije, pues sí, llegó una madre, llegó una abuela, llegó un ama de casa y una presidenta de la República Palacio Nacional. Nuestro movimiento siempre ha luchado contra cualquier forma que se ha hecho un ama de la presidencia. Durante años se quiso ver a quien venía de un pueblo originario como si fuera menos. Se quiso promover un enorme clasismo como si sólo algunos tuvieran derechos. De seguir con nuestras causas, con nuestros principios, no olvidar nunca de dónde venimos. Venimos de un movimiento social que luchó por años, por la democracia, por las libertades, por la igualdad, por la justicia, por la justicia social, por la justicia ambiental, por la justicia para las mujeres, por la justicia para el más humilde y por un verdadero sistema de justicia en nuestro país. Esa es la esencia del movimiento del que provenimos. Esos son nuestros principios y nuestras causas. Por eso, al llegar al gobierno de la República, al gobierno de México, mi compromiso siempre es y siempre será no traicionar nuestros principios y nunca traicionar al pueblo de México, jamás. Y con el principio de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Vamos a conservar todos los programas de bienestar del presidente. Y gracias a los diputados y a los senadores que están aquí, diputadas, senadoras, todos esos programas están a punto de inscribirse en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. La pensión adulto mayor, el programa de personas con discapacidad, el apoyo a los jóvenes de preparatoria, el apoyo al campo, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, todos los programas de bienestar. Pero llegar al gobierno también significa el segundo piso de la cuarta transformación. Ya están los cimientos, ya está la base, pero ahora tenemos que construir más para beneficio del pueblo de México. Y por eso, bien anunció Ariadna, los nuevos programas de bienestar, el de apoyo a mujeres de 60, 64 años de edad, que es el reconocimiento al trabajo que hemos hecho las mujeres desde hace mucho tiempo en el hogar. Eso, aclaro, eso no quiere decir que los hombres no deban hacer trabajo en el hogar, es un trabajo de todas y de todos, desde los niños y los adultos, que todos cooperemos con el trabajo de la casa. Pero la mujer, llevamos muchos años cuidando a los hijos, cuidando a los nietos, cuidando a quien enferma, cuidando a la persona con discapacidad. Y cuando llegamos a los 60 años, a veces ya los hijos crecieron y hay poco reconocimiento o nulo reconocimiento al trabajo. Pero como llegó una mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. También todos los niños y niñas de escuela pública van a tener beca, todos y todas, preescolar, primaria y secundaria. Salud casa por casa. Es para que todas y todos los adultos mayores reciban una visita por siempre, para siempre, de un médico, de una enfermera cada mes. Que vayan a visitarlos. Que les tomen sus signos vitales, que sepan cuáles son sus enfermedades y además que puedan recetarles incluso si es algo que no es problema o que sea relacionado con las principales enfermedades que desafortunadamente tenemos, que es diabetes, hipertensión. Y además, a mediados del próximo año vamos a empezar a construir las farmacias del bienestar, para que ahí puedan recoger sus medicamentos gratuitos. Así que se mantienen todos los programas de bienestar, pero además vamos por más. Y durante toda mi campaña me dediqué a preguntarle al pueblo de México, en la plaza pública, y lo hago aquí nuevamente. ¿Qué es mejor? Que a los ministros de la Suprema Corte los elija la Cámara de Senadores o el pueblo de México. A ver, levante la mano quien crea que debe ser el pueblo de México. Bájenla. ¿Quién crea que debe ser el Senado? Abstención. Este es un sentimiento del pueblo de México y no viene de la nada. El Poder Judicial, que son los jueces, los magistrados, las y los ministros, se dedicaron durante muchos años a generar un esquema de reproducción muy vinculado con la corrupción. Se debe elegir por el voto popular. El primero de junio, que se oiga lejos, que se oiga fuerte, el pueblo de México va a votar por jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Saben quién triunfó? El pueblo, el pueblo de México, y así va a seguir siendo. Somos uno solo, el pueblo de México y el gobierno de la República. Y juntos y juntas, como se ha demostrado en Zacatecas, siempre vamos a salir adelante. Que viva Zacatecas, que viva el pueblo de México, que viva las mujeres, que viva México, que viva México, que viva México. ¡Gracias!